Hey, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Pay the plot on my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top, dollar, beat the bottom. Yeah, boy. Oh, yeah. Yeah. Que onda, que onda, mi raza. Muy buenos días. Espero que la estén pasando a toda madre. Abuelita, adiós. Soy tu nieto, miren. ¿En dónde estamos ahorita? Estamos en Los Bronx. No. 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 Oye, este güey, ¿qué dice? Miren. Esta es la... Vamos para el George Washington Bridge. Miren, qué pinche cochinos son la raza, ¿no? Hombre, se pasan de lanza estos güeyes. Ahorita vamos para el rumbo a New Jersey. Ahorita vamos para el rumbo a New Jersey. Ahorita vamos a subir el puente de... El George Washington Bridge. Ya es la... De que ya vamos saliendo a Nueva York. Aquí estamos en Los Bronx, New York. No hay mucho tráfico. La mayoría de veces está aquí lleno. Súper lleno. Más en la noche. Súper lleno de tráfico. Ahí está el puente. El famoso puente de New Jersey. De... De... New York. El George Washington Bridge. Y ahorita vamos a ver la ciudad de Manhattan. A ver dónde está ese pinche... A ver si se ve bien. No, sí. Ahí está. Ahí está Manhattan. Ahí donde tiene el pinche edificio. El pelo de elote. El trompatelas. Allá está... New Jersey. Vamos cruzando New Jersey. Este viene siendo el Hudson River. Este viene siendo el Hudson River. Estos cabrones que nada más se la pasan ahí peleando los güeyes. No tienen paciencia la pinche raza. La raza que no tiene paciencia. Me tocó un chavo que estaba entrenando aquí que... Lo pasé yo por aquí la primera vez. La segunda vez... Se tuvo que parar. Y... Porque el güey no podía manejar por aquí. Tenía... Le dio miedo el güey. Y claro... El vato nada más me duró una semana. Saludos para toda la raza que está aquí en... New Jersey, New York. Mucha raza boricua. Mucha raza boricua. Los boricuas. Puerto Rico en the house. Hondureños, salvadoreños. Exactly. Allá tenemos la jamb? Mejor. Los mexicanos... A... Pon ito. No mucho... No mucho... No mucho... Huele, ¿qué onda allá? Qué pasó allá? Derecho está... Derecho, 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 derecho. no te guies por el color del GPS sino checa lo que te va diciendo es todo ya New Jersey a la pasada New Jersey Turnpike esta vaina si esta que sube vamos un baile en las nubes vamos un baile en las nubes un bailecito en los clubes yeah esta vaina si esta que sube vamos un baile en las nubes mirándote de arriba te veo por abajo aquí conmigo jiva no hay nadie que me esquiva quiero invitarte un chiva quizá muy abrasivo el sabor esta bueno pero es muy elusivo mejor algo mas suave tequila de agua arepa de aguacate intenta montarnos en tu nave adonde quien lo sabe igual tu eres la clave mi corazón es tuyo mami aqui esta no hay llave vamos un baile en las nubes un bailecito en los clubes yeah esta vaina si esta que sube vamos un baile en las nubes vamos un baile en las nubes un bailecito en los clubes esta vaina si esta que sube vamos un baile en las nubes vamos de arriba hasta abajo lo que suena aqui es puro abajo me llaman la mujer pa un drago ella es la sirena yo el mago por eso me escobro en mi baú billones de billetes en mi ataú que es lo que me dicen quieren agua azul agua sagrada con miel en camero nos vemos en la nave esta vaina no es ensa yeah aqui movemos todo el va yeah no se te olvide se de esta yeah vamos un baile en las nubes un bailecito en los clubes yeah esta vaina si creo que sube vamos un baile en las nubes vamos un baile en las nubes un bailecito en los clubes esta vaina si esta que sube vamos un baile en las nubes yeah vamos un baile en las nubes un baile sin los clubes esta vaina si esta que sube vamos un baile en las nubes yeah se que no soy un santo soy lo opuesto a la perfeccion yeah pero lucho por mejorarme yeah y lo hago con el corazon yeah se que no soy un santo yeah por eso escribí esta cancion yeah no solo mas pa superarme yeah sino pa pedirme perdon yeah 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 y perdoname por ser lo que yo sigo es que esta cultura en la cabeza me ha comido no necesito otra hembra pa sentirme macho yo soy el hijo de un mami yo soy el mismo muchacho no soy el de antes no soy el de antes el que invitaba narcotraficantes ahora pienso en la familia de chapa adelante y de que no cambié ahora yo tengo fe ahora yo tengo fe en mi vida tengo fe se que no soy un santo si lo opuesto a la perfeccion yeah pero lucho por mejorarme y lo hago con el corazon le veo ser un santo yo espero ser un golf Un papa esa, la dejé bien fácil Ahora enséñales como los levantas Me llegó a la mente, solo voy a ser agradecido Y luchar por ser un guerrero, que pasó que yo nacido Pero lucho por nada Y lo hago con el corazón Sé que no soy un santo